Un saludo para todos los que se están conectando a este live con mi buen amigo el Pastor Samuel Rodríguez, que ya lo tenemos en vivo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Súper bien. ¿Cómo están las cosas por California? Súper bien. El clima de California, tipo de California, ¿eh? Pero aquí en la cuarentena, encerradito, pero todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está pasando la familia Rodríguez esta cuarentena? La estamos pasando. No, en serio. Ha sido para mí un tiempo lindísimo. Con mis hijos, con mi esposa, con la familia. Lamentablemente, bajo esta circunstancia colectiva, pero a nivel de familia ha sido un tiempo muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Quiero empezar con una noticia y a la vez una pregunta muy actual. Te acaban de nombrar el presidente Trump para la Comisión para la Recuperación Económica del Coronavirus en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito acerca de este tema tan relevante. Sí, por la gracia de Dios. Sabemos que es una asignación de parte de Dios para él recibir toda la honra y gloria. El viernes pasado recibimos el nombramiento y participé en una llamada con el presidente, dándole ideas. Sirvo en una comisión donde estamos literalmente entregando al presidente ideas para cómo nuevamente restaurar la economía después del coronavirus. El factor y la dinámica de fe. Este presidente nos ha otorgado un lugar en la mesa como en ningún otro presidente en la historia, fuera de exageración. Continuamente él está buscando la ayuda de la gente de fe, particularmente evangélicos, cristianos. Y nos busca el consejo, nos pregunta qué quieren ver con las iglesias, cómo quieren comenzarla, qué están sufriendo. Pastor Sergio, la locura. Este presidente firmó una ley ayudando a los negocios chicos, pequeños, ¿verdad? Y en esa ley insistió que las iglesias que se cerraron tienen que recibir ayuda federal para defragar los gastos de salarios, de empleados. ¿Qué otro presidente en la historia ha hecho esto? De veras, estoy súper agradecido con la forma que este presidente ha ampliado la plataforma y el impacto y la influencia del pueblo de fe en este país. Guau, guau. La pregunta que muchos se hacen, Pastor Samuel, es en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia y crisis global, ¿podemos tener paz? Oh, sin lugar a dudas. Aún el argumento existe que la paz de Dios existe particularmente para estos momentos dificultosos. La paz no es tan necesaria cuando todo está perfecto, cuando todo está súper genial, cuando el sol está brillando y todo está positivo. Es en el medio de la tormenta. Fue en la tormenta literalmente que Jesús declaró paz. Fue después de la resurrección, cuando los discípulos se reunieron detrás de puertas cerradas, en Juan capítulo 20, versículo 19, que preguntaban, oye, ¿qué vamos a hacer sin Jesús? Entra Jesús y dice, paz. En estos momentos dificultosos es que la paz de Dios brilla. Por eso a cada una de la gente que esté en este momento interactuando, la palabra de parte de Dios es paz. Shalom. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Todo va a estar bien. Hay que recordar que él es nuestro príncipe de paz, ¿verdad? En este momento, sobre todo, uno de los nombres más lindos de Jesús en el Antiguo Testamento, cuando el profeta lo llama príncipe de paz. Y él dijo, mi paz es un regalo. No es algo que tienes que ganar. No es algo que tienes que merecer. Es algo que simplemente tienes que recibir. Es un regalo de paz. Y me encanta porque es un regalo que podemos abrir en medio de las tormentas de la vida. Lo que me fascina es, dice, paz os doy. En este mundo pasarán aflicciones, pero la paz que yo doy, este mundo jamás la puede dar. En otra versión, dice, el mundo no puede ni aún explicar. Es una paz que no tiene entendimiento humano. Es una paz que el mundo no puede entender. Tú y yo tenemos una paz. Estamos en medio de una pandemia. Pero tenemos paz. Pero ¿por qué estás tan contento? Yo le dije al pastor Sergio cuando lo estuve entrevistando la semana pasada que se veía 10 años más joven. ¿Qué pasó? Sergio se ve mejor. ¿Qué pasó en esta pandemia? Y lo que digo es que tenemos ese tipo de paz, ¿verdad? El mundo no la puede entender. La paz de Dios es nuestra fortaleza. Ahí estamos seguros. Es la sombra del Omnipotente. Ahí estamos escondidos. Amén. El verdadero secreto son las cremas que me recomendó el pastor Samuel Rodríguez. Amigo, el otro día recordaba un mensaje que compartiste la última vez que estuviste en Perú. Y me parece que es un mensaje demasiado relevante para el tiempo que estamos viviendo. Y una de las frases que recordaba y que me animaba en este tiempo es que un objeto no puede ocupar, o mejor dicho, dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar. Sí, me acuerdo. Tenía que ver con el mensaje de Dagón. Cuando pusieron el pacto de gloria, el arca de Dios, en el libro de Samuel, lo pusieron al ladito de la estatua de Dagón, en el templo de Dagón. Y usted conoce la historia. Al fin del día encontraron a la estatua de Dagón en el suelo y el arca de Dios todavía de pies. Porque dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar. Imposible. La fe y el temor no pueden ocupar el mismo lugar. El odio y el amor no pueden ocupar el mismo lugar. El futuro y el pasado no pueden ocupar el mismo lugar. La santidad de Dios y el pecado del hombre no pueden ocupar el mismo lugar. Por lo tanto, en este momento, en esta pandemia, la ansiedad y la paz de Dios no pueden ocupar el mismo lugar. Y quiero dejarte saber que si estás luchando con la ansiedad, no es pecado. No, tú no estás mal. No, todo lo contrario. Eres un ser humano. Eres una criatura creada en la imagen de Dios. Pero hay buenas nuevas. Que esa ansiedad, cuando aparece la paz de Dios, esa ansiedad tiene que salir huyendo. Sale. Y eso es lo lindo. Uno abre su corazón y invita a que Dios llene esa casa con la paz de Dios, con la gracia de Dios. Y lo que no es de Dios tiene que salir corriendo. Esa es la promesa de Dios. La frase que utilicé, Pastor Sergio, cuando estuve con ustedes en Lima, es lo que es de Dios siempre gana. Guau, sí, recuerdo, recuerdo. Y creo que es muy relevante recordarlo en estos tiempos, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia global, en tiempos en que muchos países del continente están en cuarentena. Si Dios está de nuestro lado, vamos a terminar del lado ganador. Vamos a terminar con victoria en nuestras vidas. Pastor Sergio, yo le estuve pidiendo a Dios un poco de claridad respecto a la circunstancia presente, porque nos tomó todo, ¿verdad? No tuvimos semanas y meses para poder planificar, cerrar nuestras iglesias, este tipo de rollo. No, eso fue así, literalmente así. Y le pidiéndole a Dios un poco de claridad, ¿qué estás diciendo? De veras que sentí que Dios me habló sobre lo que es la palabra llenura. Y es llenura que en Hechos capítulo 2, en dos ocasiones, el doctor Lucas, escribiendo en el griego, Lucas dice en Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, dice que la casa, no la iglesia, no el auditorio, no el coliseo, no el estadio, sino la casa, se llenó del Espíritu Santo. Yo creo y estoy convencido que en este momento preciso, Dios está llenando vuestras casas con su Espíritu Santo. ¡Guau! Tu casa y mi casa, Dios la está llenando en este momento con su Espíritu Santo. Estoy declarando que tus hijos y los hijos de tus hijos se llenarán del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Aún que los hijos pródigos van a regresar a casa durante esta pandemia. Dios está llenando vuestras casas. Mira, es algo muy lindo. Y en Segunda de Reyes hubo el momento cuando la viuda tenía tantas deudas que su esposo le había dejado, que venía la gente para que reclamar los hijos y decir los hijos van a pagar el precio por las deudas del papá. Dice que el profeta Eliseo entra y dice, cierra la puerta. Cerraron la puerta y dice que Dios llenó las jarras de aceite. Señoras y señores, amigos, yo declaro que durante este tiempo Dios llenará tus jarras de aceite fresco. Amén. Dios llenará tu casa de una unción nueva. Y tú y yo, pastor serio, vamos a salir de esto con una unción fresca como nunca anteriormente para brillar y correr con nuestro propósito de nuestro ministerio y con el manto y el llamado que Dios ha puesto sobre nosotros por su gracia. Lo creo. Dios está llenando casa, llenando jarras con aceite fresco, llenando canastas con pan fresco y pan nuevo. Dios suplirá todas tus necesidades. Hay gente serio que en este momento están súper preocupados por las finanzas. Quiero que me escuche. Dios suplirá todas tus necesidades. Acuerdo de sus riquezas que están en el cielo. Esa es la promesa de Dios. Filipenses 4.19 Dios va a llenar, llenará tu copa de agua viva. Y yo creo que después de todo esto, todo esto, Dios va a llenar la tierra con su gloria como nunca antes. Eso lo creo. Guau, guau, guau. Me encanta lo que estaban diciendo acerca de cómo cuando el arca de Dios entró al templo, cómo la estatua de Teragón quedó derribada. Porque dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar. Y lo conecto con lo que acabas de decir del Espíritu Santo. Porque cuando entra el Espíritu Santo en nuestra casa, todo espíritu de temor tiene que irse. Todo espíritu de duda. Todo espíritu de miedo. Todo espíritu de incredulidad. Todo espíritu de escasez. Toda mentalidad estrecha, pequeña, escasa debe salir. Me encanta. Me encanta como Dios nos ha dado la potestad de nosotros decidir qué ponemos en el lugar de nuestro corazón. En el trono de nuestro corazón. En nuestra casa. En nuestro hogar. En nuestra familia. Lo lindo, Sergio, de todo esto es que la religión, digo, los caprichos religiosos, las dogmas religiosas dicen que tú quieres que remover lo negativo para abrazar lo positivo. La gracia de Cristo dice no, 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 no. Deja que entre la luz y la oscuridad tiene que salir. Qué lindo. Pero en otra palabra, que entre Dios, que entre la gracia de Dios, la realidad de Dios, la llenura de Dios y lo que no es de Dios tiene que salir. Eso es lo lindo. Tú no tienes que hacer. Yo tengo que arreglar esto para que Dios entre. No, deja que Dios entre y él arregla las cosas. Lo que tienes que hacer es abrir tu puerta. Para mí la idea que estás que está sonando en mi mente es este concepto de la puerta cerrada. La puerta, la puerta de mis iglesias, mis campos están cerradas en ese momento. La puerta de la economía estadounidense, de Perú, Latinoamérica, del mundo entero. Es una economía que en ese momento está prácticamente hablando metafóricamente, hablando cerrada. La puerta de mi casa está cerrada para que la gente que yo no conozca entre. Maravillas aún detrás de una puerta que está cerrada. Eso es lo lindo que nuestro Dios aún manifiesta su gloria detrás de una puerta cerrada. So aún en esta cuarentena, Dios está ahí contigo, está ahí conmigo y está haciendo maravillas, operando en nosotros. Está activando algo nuevo, que cuando todo esto se termine, vamos a brillar con su luz como nunca antes. Guau, guau. Me acuerdo, me acuerdo de tu de tu libro. Tuve el privilegio de escribir ahí alguna recomendación para ese libro. Sé luz. Muy amable. Gracias. ¿Cómo la iglesia puede ser luz en este tiempo? Bueno, podemos ser luz por mostrar el amor de Dios, particularmente en este momento. No solamente estamos haciendo un trabajo genial en respecto al alcance digital, la iglesia virtual. Lindísimo. Y es una nueva realidad que no es algo temporero. Tengo un gran amigo, Pastor Sergio de Lima, Perú, que la semana pasada nos dijo que esta es la normalidad en respecto a la plataforma digital permanente. Y estoy de acuerdo. Un nuevo normal. Sí, no, no. Y lo es. No es algo que, ah, cuando regresemos al Coliseo vamos a regresar a lo viejo. No. Ya esto ha cambiado. Vamos a regresar a reuniones, pero vamos a mantener este alcance porque estamos alcanzando más gente a través de las redes sociales, de plataformas digitales que nunca antes. Preguntas, ¿cómo la iglesia puede ser luz? Recuperando el mandato horizontal. Me explico. La iglesia es vertical y horizontal. Verticalmente es la cruz. Vertical hablamos de Jesucristo ser el único camino. Juan 14, 6. Y lo es. Predicar la salvación, la vida eterna a través de él. Sí. A nivel horizontal, Sergio, creo que hemos abandonado. Le entregamos al gobierno responsabilidades las cuales la iglesia tiene la opción de desarrollar, el cuidar del pobre, el desamparado, el huérpano, la viuda. Y después de esta pandemia, creo que nuevamente, hablando con el presidente, con el presidente Trump, el viernes tuvimos discusiones porque el gobierno está buscando la ayuda de la iglesia para ayudar a la gente que en este momento está sufriendo. Mira qué locura. Aún, en serio, algo que poca gente está hablando, el cuidado de la salud mental. Sí. Hay gente sufriendo con depresión, con ataques de ansiedad, con tantos problemas en estos momentos. Y la iglesia tiene que ser frente en sanar, no solamente esto, pero también sanar esto. Wow. ¿Cómo la iglesia puede ser luz? Yo, si yo fuera pastora en este momento y lo soy, reuniones con nuestros pastores, equipo ejecutivo. ¿Quién es el ministro, la persona encargada de nuestro ministerio de cuidado de salud mental? ¿Quién es el que va a estar dando? ¿Quién va a estar tratando de ayudar, restaurar y sanar a estas familias que en estos momentos están sufriendo? Es algo, podemos ser luz por recuperar la plataforma horizontal de suma importancia que lamentablemente muchos le hemos entregado exclusivamente al gobierno. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Justamente estamos trabajando en ese mismo sentido, haciendo que la iglesia sea no solamente la voz de Jesús, sino también las manos y los pies de Jesús en esta tierra. Y más que nunca, siempre lo hemos hecho, pero más que nunca estamos teniendo presencia en cuanto a la ayuda social, llevando alimentos, víveres, medicinas. Y, of course, de todas maneras, la palabra de Dios está presente. Siempre. Pero creo que más que nunca la iglesia tiene que ser generosa, solidaria, sembrar en los más necesitados, ser abrigo para el que tiene frío, ser pan para el que tiene hambre, ser luz para el que está en oscuridad, ser un abrazo para el que está solo. Creo que más que nunca la iglesia tiene que ser la iglesia. Y sí, ya no estamos, ya no estamos en un edificio, pero Jesús nunca se ha ido de la iglesia. Él sigue siendo esa piedra angular que nos mantiene firmes, nos mantiene sólidos, nos mantiene avanzando. Y yo creo más que nunca que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ni el coronavirus, ni el COVID-19, 20, 21, 22, no importa lo que sea. Nada podrá detener la iglesia de Jesucristo. La iglesia está viva, está de pies, está funcionando como nunca antes. Hemos encontrado un púlpito nuevo, que son las redes sociales. Es la plataforma digital. Hay más gente recibiendo el evangelio en este momento que nunca antes. Algo lindísimo. El presidente de la llamada el viernes dijo algo muy poderoso que a mí se me agarraron los ojos. Me tocó. Porque en la llamada dice, una de las cosas positivas que ha salido de esta pandemia es que mucha gente se ha acercado a Dios. Wow. Cierto, cierto. Hay mucha gente acercándose a Dios en este momento. En todo el mundo. En todo el mundo ha sido un reset. Nuevamente, estamos regresando a lo que es de suma importancia. ¿Qué es lo esencial? ¿Y cuáles son las cosas que antes nosotros pensábamos que eran cosas esenciales que verdaderamente no son? Qué lindo lo que Dios ha hecho en esta temporada. Nuevamente, no es que Dios envió la pandemia. No, no. No es de Dios, obvio. Pero todo obra para bien, para aquellos que creen y siguen en Jesucristo. Y Dios convierte las cosas negativas en cosas positivas para los seguidores de su palabra, de su voluntad. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. No solamente creo que Dios no lo envió, sino que pienso que Dios lo está permitiendo porque se viene. Creo que nuestra revancha contra este coronavirus va a ser el mayor avivamiento de la historia. Creo que va a haber un despertar sin precedentes y un crecimiento de la iglesia sobrenatural. Creo que nunca en la historia se ha predicado tanto la palabra de Dios como en estos últimos días, en estas últimas semanas. Y no solamente gente se está acercando a Dios, sino gente se está reconciliando a Dios. Muchos hijos pródigos están regresando a casa. Muchos que se habían enfriado se están nuevamente reconectando. Muchos que estaban quebrados están siendo sanados. Muchos que estaban lejos, Dios los está acercando nuevamente a su propósito. Dios está restaurando el altar familiar. Hay familias que no oraban juntos por años. O oran juntos, se matan. Una de las dos cosas. Hay familias que están orando por la primera vez en tanto tiempo. Y aún, serio, yo creo, he tenido el privilegio y el placer y el honor de predicar con vos, de predicar con usted en su iglesia, en ese coliseo lindísimo. Yo creo que va a llegar el momento fuera de la exageración. Yo sé que usted tiene múltiples servicios. Usted tiene que prepararse porque la línea, la cola va a llegar de tal forma que tendrá que multiplicar los servicios por la cosecha que viene de camino y aún continuamente desarrollando esta plataforma digital. Esto va a ser algo lindo. La última palabra la va a tener Dios y lo que es de Dios siempre gana. Esta pandemia no me va a definir a mí. Lo que me va a definir a mí es la voluntad, la gracia y el poder de Cristo en mi vida. Y vamos a ver algo lindo. A la vuelta de la esquina hay una cosecha. Hay una cosecha sin precedentes. Ey, acabas de decir algo que me hizo clic porque justo lo leí en tus redes sociales. Pusiste hay cosas que nos definen y hay cosas que nos refinan. Y hiciste es una advertencia muy fuerte y es no se confundan entre las cosas que los definen y las cosas que los refinan. Cuéntanos un poquito acerca de eso. No es cierto. Tenemos que tener la madurez y tenemos que tener lo que son los lentes muy amplios para entender y tener una distinción entre cuáles son las cosas que son fundamentales en vuestras vidas, las cuales nos dan nuestra definición. Pero hay cosas que Dios permite que llegan temporariamente. En otras palabras, para que la gente no se confunda, no confunda lo temporero con lo permanente. Hay cosas que son temporeras y hay cosas que son permanentes. Lo que yo he aprendido serio es no maldecir mi capítulo temporero, no maldecir la temporada de este momento. Ni aún estoy maldiciendo esta temporada. No estoy hablando del coronavirus. Ya sabemos que no es de Dios. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Lo que estoy hablando es que yo voy a aprovecharme de este tiempo y yo entiendo que el Dios del proceso es el mismo Dios del resultado. Y hay cosas que él permite en mi vida para refinar, para cambiar, para trastornar, para modificar, santificar, como usted quiera ponerlo. Y esas cosas tengo que abrazarla. Pero son procesos temporeros que van a ayudar a aclarar la definición que nunca cambia. ¡Guau! 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 Sí, porque muchas personas pueden confundir una estación temporal y permitir que en su mente se convierta en una estación permanente. Sí, correcto. Cuando lo único permanente es Dios y sus promesas. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sus promesas no cambiarán. Cielo y tierra cambiarán. Pero sus palabras, sus promesas, no cambiarán. Yo estoy pasando para llegar. La locura de Isaías. Cuando el profeta Isaías dice, no, no dice, si pasan, si pasan, Dios va a estar contigo. Dice, cuando pasen por el fuego. No, si pasan por el fuego. Léalo. Dice, cuando pasen por el fuego. ¿Qué? No se quemarán. Cuando pasen por el río. No se quemarán. No, no si pasan, sino cuando es algo inevitable. Tú y yo tenemos que pasar por unas estaciones. Un momento. Este momento es algo que estamos pasando colectivamente. Pero esto también pasará. Pero qué es lo que estoy aprendiendo? Hay una frase en inglés que dice, I'm not going to go through. I'm going to grow through. No solamente voy a pasar por esto. Voy a crecer por esto. Y yo no quiero pasar. Serio, yo no quiero pasar por esta pandemia. Yo quiero crecer por esta pandemia. Quiero crecer. Quiero, quiero adquirir algo de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Samuel Rodríguez como papá? Como esposo? Como pastor? Como líder? Como adorador? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Y eso es lo que yo quiero recibir durante el transcurso de esta temporada, que es temporada. Guau, guau. Yo quiero ponerme de acuerdo en este momento porque sentí muy fuerte en mi corazón que para muchas personas este tiempo es pasar por fuego, es pasar por aguas, es pasar por desierto, es pasar por tormenta. Pero quiero declarar sobre tu vida, amigo, que me escuchas ahora o que vas a escuchar esta conversación, que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Esta pandemia no te va a quemar. Aunque pases por los ríos, por las aguas, no te vas a ahogar. No vas a morir en el desierto. Vas a llegar a la tierra prometida. No vas a morir en la tormenta. Vas a llegar a la otra orilla. Así que agárrate de Dios. Pon tu confianza en Dios, porque esta pandemia no solo la vas a pasar, sino como acaba de declarar Samuel Rodríguez, vas a crecer. Dios no desperdicia nada, ni siquiera las pandemias. Y usa las pandemias para cumplir sus propósitos divinos. Cuando tú termines esta crisis o esta cuarentena que estamos viviendo, yo estoy seguro que vas a ser un mejor hombre, una mujer, un mejor cónyuge, un mejor esposo, esposa, padre, líder, siervo, empresario, político. Vas a ser. Dios está usando esto para sacar lo mejor que hay en nosotros. Y el oro, para poder sacarlo, hay que refinarlo. Y eso es exactamente lo que estaba diciendo nuestro amigo, el pastor Samuel Rodríguez. Es el tiempo de Dios. La locura de todo esto. Usted se acuerda de la historia del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 27 y 28, cuando pasó por el, aún la tormenta, el naufragio, y aún una víbora, que trató aún de atacarle cuando estuvo en la isla de Malta, sacudió la víbora. Usted conoce la historia muy bien. Después de todo eso, llegó a Roma, llegó a Roma. Y cuando llegó a Roma es que llegó el evangelio a Roma y ahí explotó. Roma era la ciudad de más importancia en aquel entonces y se fue a virar. El mensaje ahí explotó por todo el mundo. Lo que te estoy diciendo es tú y yo estamos pasando por una tormenta, colectivamente. Pero después de todo esto va a haber una explosión del favor de Dios, de la gloria de Dios, de la llenura de Dios en tu vida y a través de ti como nunca anteriormente. Te lo prometo en el nombre de Jesús. Si tú recibes lo que Dios te está diciendo, vas a salir de esto brillando. Vas a brillar, vas a brillar, vas a brillar con la luz de Jesús. Y cada vez que la luz está al lado de la oscuridad, la luz siempre gana. Samuel, hay muchas personas que ahorita se encuentran como compartidas en medio de una tormenta. ¿Qué es lo que prácticamente, qué son los principios que Samuel Rodríguez pone en práctica cuando pasa por una tormenta? Número uno, hablar con Dios, tener conversación con Dios. Lo primero que hago es hablar con Dios y hablo transparentemente. Es decir, le digo todo lo que pienso, lo que estoy sintiendo. Y cuando hago todo eso, tengo un reconocimiento de parte del espíritu, un despertar y comienzo a declarar las promesas de Dios. Por nombre, capítulo y verso. Y las tengo aún en mi teléfono iPhone. Las tengo, las estoy leyendo y tengo las promesas. Una por una. Tengo promesas particularmente para mi familia, mi salud, las finanzas, el ministerio y las declaro. Esto es lo que dice tu palabra. Tú, tu señor, tu promesa. Aquí está. Y declaro las promesas de Dios. Tú eres lo que estás. Tú eres lo que confesas. Tú eres tu confesión. Tú eres lo que sale de tu boca. Lo que tú declaras. Y ahí lo hago. Luego de hacerlo, busco una persona que está también pasando por una tormenta. Wow. Y mi trabajo y mi objetivo es ministrarle a una persona que está pasando por una tormenta, aún cuando yo estoy en medio de la tormenta. Si tú quieres que Dios te sane de una enfermedad, digamos en este momento diabetes o artritis, busca otra persona que tenga artritis o diabetes y ore por esa persona para que Dios sane a esa persona. Wow. Tú tienes que ser el intercedor primordial de esa persona. Buscar otra persona que esté pasando algo igual o peor. Y usted ahí haga un compromiso de parte de Dios de orar para que Dios le entregue a esa persona la victoria. Eso es lo que yo hago. Lo hago, lo he visto, he visto el resultado y veo que Dios aparece. Y Dios dice paz, paz, paz. Y cuando ese arco iris se manifiesta, no hay nada más lindo, mi amigo. Cuán poderosas son nuestras palabras, porque hablaban de la confesión, la confesión de las promesas de Dios. Y me encanta eso porque muchas personas toman a la ligera sus palabras, sus confesiones, sus declaraciones. Cuán importante son las palabras que salen de nuestra boca. Total, eso es mi importancia. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 dice que lo que yo digo de mi boca y lo que yo creo en mi corazón es lo que sirve para activar la salvación. Si yo confeso con mi boca y declaro y declaro lo que está en mi corazón, que Jesucristo es el Señor que murió, que fue resucitado y declaro que es el Señor de mi vida. Soy salvo, solo que sale de tu boca. Tiene tanto poder. Por eso tú no puedes aún abrazar el negativismo, la oscuridad. No maldiga a tus hijos, no maldiga a tu matrimonio, no te maldiga a ti mismo, no diga esta pandemia va a terminar de aquí o algo arruinado financieramente. No digas eso. Tú eres lo que estás confesando. Dis lo contrario. Dis conmigo. Yo salgo de esta pandemia más bendecido que nunca antes. Yo salgo de esta pandemia con una madurez espiritual, con una unción fresca, con un encuentro nuevo de parte de Dios. Yo salgo de esta pandemia con mi familia entera, salva y renovada y restaurada en el nombre de Jesús. Declara las promesas de Dios. Aún es fácil confesar cosas buenas cuando todo está bien. Pero en el medio, en el medio, en el medio del dolor, de la tormenta, del fuego, del horno, ahí es que uno tiene que declarar. Aún cuando no lo vea. Pastor Sergio, en su iglesia tuve la oportunidad de predicar un mensaje sobre Shadrach, y le hablé sobre el libro de Daniel, una revelación que Dios me dio años atrás que he escrito desde ya, sobre no hay nada en la palabra de Dios que dice, nada que dice que Shadrach, y Shadrach, y Abednego vieron al cuarto hombre. Busque su palabra. No hay nada que dice que los jóvenes hebreos vieron al cuarto hombre. Léalo, búsquelo. No hay nada. Lo que dice es que el abuconodosor, el rey que los puso dentro del horno, fue el que vio al cuarto hombre. En otras palabras, con todo respeto, en este momento no me importa si usted no ve a Dios en medio de tus circunstancias. Lo que importa es que el diablo ve a Dios en el medio de tus circunstancias. Lo que importa es que el coronavirus ve a Dios en medio de tus circunstancias, porque tú lo vas a ver eventualmente, pero aunque tú no lo veas, Dios está ahí. Lo que importa es que lo que está en contra de tu destino ve a Dios en medio de tus circunstancias. Y cada vez que tú abres tu boca y estás confesando las promesas de Dios, aparece Dios. Wow, wow. Me encanta esa historia porque además los jóvenes, los amigos de Daniel, le dicen al rey abuconodosor, no importa si Dios nos salva o no nos salva, no te vamos a adorar. En otras palabras, nosotros confiamos que Dios puede hacer dos tipos de milagro. Un milagro nos puede salvar. El otro milagro nos va a acompañar en ese horno de fuego. Y hay momentos en nuestra vida, algo que yo he aprendido, es que hay momentos en nuestra vida que oramos y Dios nos libra del horno de fuego. Pero hay otros momentos en que Dios no nos libra del horno de fuego, pero se mete en el horno de fuego junto con nosotros. Sí, pero quizás. No, no, termina. Porque en serio, y cuando no lo hace, cuando él está en el horno de fuego, nota, nota que ellos estaban encadenados, dice la palabra de Dios. entraron al horno y cuando salieron ya no tenían cadenas. Sí. Si Dios permite que tú pases por tu horno, no es para castigarte, es para que las cosas que te estaban limitando terminen en el suelo. Guau, guau, guau. Tienes que decir eso de nuevo. Si Dios permite que tú pases por el horno, no es para castigarte, es para asegurarse que lo que te limitaba termine en el suelo. Es quemar las ataduras que estaban tu mente o tu circunstancia. Eso es lo que hace Dios. Dios nos refina en el horno. Y creo que para muchas personas este coronavirus, esta pandemia, esta cuarentena, esta crisis económica, es pasar justamente por ese horno de fuego. Lo que tienen que confiar es que si Dios no los libró del horno, Dios se va a meter con ellos en el horno. Así que si alguien me está escuchando y se siente en un horno de fuego, yo quiero que tengas la plena seguridad de que la presencia de un horno no significa la ausencia de Dios, sino todo lo contrario. Dios está en medio de ese horno. Aunque no lo veas, aunque no lo escuches, aunque no lo sientas, Dios está ahí. Dios está presente y no ausente en medio de ese horno de fuego. Y me encanta lo que dices, porque hay cosas que yo siento incluso en mi vida, que Dios está como rompiendo esas cadenas, quemando esas limitaciones, para justamente llevarnos a un nuevo nivel. Le digo nuevamente, y voy a reiterar, es un capítulo, una temporada divina de parte de Dios. Es una cuarentena sagrada. Es un momento donde estamos detrás de una puerta cerrada, pero cuando se abre esa puerta, tú y yo vamos a salir con la reflexión de lo que es la luz de Cristo. Es algo lindo. Él está operando en nosotros. Las cadenas se están derritiendo. Hay cosas, hay obras lindísimas. En este momento, tú tienes que dejarle, darle espacio a Dios. Aún atrévete a decirle al Señor, yo no quiero salir de este momento hasta que tú termines tu propósito en mí, en esta hora particular. Hacerlo. El atrevimiento de hacerlo. En tu mente, la forma de pensar, tus acciones, la forma de interactuar con tu gente, con tu pueblo, con tu familia. Todo esto ha cambiado radicalmente. Y al fin del día, tú vas a salir de todo esto hablando como Jesús, pensando como Jesús, sanando como Jesús, perdonando como Jesús, amando como Jesús. Todo cambia. Wow. Wow. Pastor Samuel, hoy en Perú y en muchas partes del continente hemos empezado nuestra sexta semana de cuarentena obligatoria. Nosotros no podemos salir de nuestras casas. Los trabajos están cerrados. Los empleos están cerrados. Muchas personas solamente pueden salir para comprar alimentos o medicinas. Esto ha causado que muchas personas pierdan sus trabajos, sus empresas, ahorros, oportunidades, viajes. Pero lo que más me preocupa es que muchas personas están perdiendo el ánimo, la fe y la esperanza. me gustaría que les des un mensaje a esas personas que quizás están conectadas esta noche y están a punto de tirar la toalla de la fe. Están a punto de rendirse en su ánimo y volver atrás. Están permitiendo que la esperanza se les vaya entre los dedos. ¿Qué palabra les puedes compartir? Yo sé que Dios te ha dado una palabra para esta generación y me gustaría que la compartas esta noche. Lo que Dios tiene para ti no hay nada que podrá detenerlo. Las promesas de Dios aún en medio de esta pandemia son sí y amén. Anteriormente le di la reflexión de Segunda de Reyes cuando el profeta Eliseos entró a la casa de la viuda. Quiero dejarte saber en este momento la cosa afuera se ve oscura, hay pérdida de trabajo, hay caos económico y político a nivel mundial. En todo esto yo quiero que entiendan lo siguiente. Dios, Dios aparece detrás de esa puerta cerrada y yo declaro sobre tu vida que si tú dices Señor no hay otro otro remedio por favor aparece manifiéstate te voy a asegurar de lo siguiente cada una de tus jarras se llenarán de aceite la jarra espiritual emocional matrimonial familiar la jarra económica porque no hay limitaciones en lo que Dios puede llenar se llenará de aceite fresco el aceite representa la unción la llenura del Espíritu Santo la provisión sobrenatural de Dios Dios está contigo Él te quiere Él te ama lo que Él ha comenzado en ti Él lo terminará Filipenses 1.6 el mismo Dios que te llamó es fiel de hacer lo que Él te ha prometido Tesalonicenses 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24 yo quiero que tú me entiendas 1 Corintios 2.9 todavía tu ojo no ha visto tu oído no ha escuchado no ha recibido tu mente no ha imaginado las maravillas las cosas lindas que Dios tiene para ti porque tú lo amas y Él te ama a ti dice 1 Juan capítulo 4 que el perfecto amor de Dios reprende echa fuera todo temor ese amor te llena en este momento Padre llena en el nombre de Jesús cada jarra de aceite de amor de gracia yo desato tu paz tu shalom en cada vida cada circunstancia en cada casa cada hogar en este mismo momento llena 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 con tu espíritu de gracia de amor de esperanza de aliento de nuevas fuerzas yo declaro nuevas fuerzas sobre cada persona que está viendo esta transmisión en el nombre de Jesús de Nazaret y hecho fuera el temor la ansiedad el pánico la preocupación tú eres el Dios que todo lo hace todo lo suple todo lo puedes tú estás con nosotros como poderoso gigante Jehová es mi pastor y nada me faltará el que habita en el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente lo declaramos en el nombre de Jesús yo me pongo de acuerdo con el pastor Samuel y declaro que lo que antes ocupaba el temor ahora lo va a ocupar el amor de Dios lo que antes ocupaba lo patético ahora lo va a ocupar lo profético lo que antes ocupaba la oscuridad en tu vida lo va a ocupar la luz de Dios lo que antes ocupaba el pecado lo va a ocupar la santidad de Dios y donde había pasado ahora va a haber futuro en el nombre de Jesús porque a pesar de lo que estamos viviendo yo sigo creyendo que los mejores años de tu vida de tu familia y de la iglesia de Dios aún están por venir en el nombre de Jesús amén wow poderoso poderoso se quiere querido pastor amado amigazo usted de vera lo he dicho públicamente y privadamente eso lo digo aquí en esta plataforma de todos los líderes a nivel mundial levantando la bandera de Jesús usted uno de los líderes de más importancia de más influencia la unción la humildad la santidad la integridad que carga el pastor Sergio de verdad es algo espectacular de parte de Dios te aprecio eres uno de los generales en todo el reino de Dios yo soy el director de relaciones públicas de tu persona donde quiera que voy no lo digo Dios sabe el espíritu sabe que no estoy exagrando yo soy el portavoz donde quiera que voy a Australia Europa hablo de tu persona de veras gracias amigo te aprecio tanto estás en un lugar muy especial en mi vida y le doy gracias a Dios que nos hemos conocido hemos establecido esta amistad y lo mejor para ti para tu familia para Carla los niños todo lo mejor todavía viene de camino prepárate gracias gracias amigazo la verdad que ha sido un honor poder compartir contigo eres una de las voces latinas más importantes no solo en Estados Unidos sino en todo el continente y te aprecio un montón gracias por separar este tiempo en tu agenda y sigue siendo luz sigue siendo luz donde Dios te está llamando te mando un fuerte abrazo y gracias por conectarte gracias chao amado bendiciones gracias